Hoy vamos al lío, porque es un vídeo que me va a salir un poquito largo, creo, porque tengo mucho dentro que tengo que sacar para todos vosotros. Hola tigrillos, a lo que decía, sin introducción apenas, vamos para allá, porque este es el tag del Body Positive 2019. Este no es un tag que me haya inventado yo, es un tag que estamos haciendo en colaboración yo y Beauty by Clem, y da su canal, lo dejo aquí arriba el enlace, lo dejo ahí abajo el enlace, es una chica encantadora. Es un tag que nos propusimos hacer, el tag del Body Positive, queremos sobre todo hacer mención a la creadora del tag original, que es Marquis Camargo, hizo el tag del Body Positive, pero nosotras estas preguntas las hemos adaptado, las hemos hecho nuestras, las hemos pensado, las hemos trabajado y las tenemos aquí para vosotros, y nos encantaría saber sobre todo, también lo repetiré al final, pero por repetir que no sé, la pondremos... Nos gustaría que dijerais qué pensáis, qué opináis, si queréis vosotras también transmitirnos, nos encantaría que lo hicierais con el hashtag tag del Body Positive, y así podemos veros, y os chequeamos, os respondemos, y hacemos un debate entre todas. Así que, ¡vamos al lío! Primera pregunta, ¿has tenido problemas de autoimagen? Sí. Realmente diría que el 99,9% de las mujeres, los hombres no estoy tan segura, pero de mujeres sí, somos bastante inseguras con la imagen. ¿Podemos esa inseguridad convertirla en un arma y tirar hacia adelante, o convertirla en un handicap que nos arrastre y nos haga tirar hacia abajo? Dice, cuéntanos un poco, pues, un ejemplo, un botón, cuando publiqué este vídeo, hará dos días, que hice un año en el canal, ¡Eres de la vez! Me he pasado muy bien, por cierto. Pero yo este canal lo quería hacer desde el 2014. Imaginaros, cuatro años pensando, me encantaría tener un canal, y aquí viene el problema, pero no, no soy suficientemente guapa. ¿Cómo pienso en retrospectiva? ¿Cómo algo que tenía ganas de hacer no lo hacía por el no soy suficientemente guapa? Lo que hablábamos, era un handicap, me impedía hacer cosas que me gustan, cosas que me divierten, me impedía seguir hacia adelante. Así que, es algo que estoy trabajando todavía en ello, pero lo convierto en un arma y sigo hacia adelante. Dos, ¿has pensado alguna vez en hacerte una operación estética? Más que has pensado alguna vez en hacerte una operación estética, me he hecho una operación estética. Es un poco... Ahora os cuento, os cuento. Cuando de nacimiento tenía un nanoletón, ¿qué es un nanoletón? Aquí, en la orejita, tenía como un cúmulo de grasa, era una bolita de grasa. Apenas se veía, pero a mí me molestaba mucho. Dudo que alguien incluso se diera cuenta alguna vez que yo lo tenía, pero me acomplejaba mucho y, nada, por la seguridad social, dijeron, sí, sí, esto te lo quitamos una operación normal y corriente. No sé con cuántos años me la quité, con 13, con 14, nada. Pero era estética. De hecho, mi hermana se cogió un disgusto porque yo me lo quité y ella decía, eso te representa a ti, no te lo puedes quitar. Pero me lo quité porque no me gustaba. Ahora bien, operaciones más lo que se suele entender como operación estética, no me he pensado en hacer, pero si algún día me pasara algo que fuera un problema para la salud, no soy anti-operación estética, pero yo, al menos a mi pensamiento de hoy, no me haría. Pero no creo que alguien que se haga una operación estética va en contra del movimiento body positive. Así que, hacéis lo que queráis. 3. ¿Crees que el body positive es una moda, que tiene fecha de caducidad? No. Realmente el body positive empezó hace mucho tiempo. ¿Recordáis esas mujeres que pedían su voto y decían, nosotras no somos un objeto, voy a dejar de llevar corsé, aunque la moda imponga que yo tengo que llevar corsé, porque me molesta, porque me importa más respirar que estar guapa? Esas chicas empezaron con el body positive. Esas chicas querían estar contentas con su cuerpo y no querían que se las obligara a algo que ellas no querían. Más recientemente, me parece que es en el 96 o así, que el body positive con el nombre de body positive empezó a estar en auge, pero ha sido con las redes sociales que ha tomado más visibilidad. Aunque cayera un cataclismo ahora mismo, una de estas manchas solares que hace que caiga el internet, y nos quedamos sin redes sociales, aún así el body positive nos ha enseñado, se ha metido en nuestra mente, que ha creado escuela, y no solamente por las redes sociales, que es lo que se ha viralizado, vamos a decir, pues vale, pues ya el body positive no existe, volvamos a los cánones establecidos, no. Porque el body positive no es una moda de Instagram, de amate, mira, mi cuerpo no es perfecto, pero aún así es bello. Que sí, pero aunque no lo viéramos en las redes sociales, ya lo hemos aprendido y lo transmitiremos a las generaciones futuras. Así que, no, body positive no morirá jamás. No sé qué número. El body positive es una tendencia empoderadora o conformista. Pues aquí tengo que decir empoderadora, sin duda. Hay gente que sí que piensa que es conformista, o sea, tienes unos kilos de más y dices, podría hacer dieta, podría perderlos, pero nada, voy a ser conformista, y voy a decir que me quiero a mí misma, pero no. No todo el mundo tiene la mentalidad body positive, entonces alguien habrá que diga, pues no voy a adelgazar porque no quiero, pero es que el body positive consiste en que tú te quieras tal y como eres y no te consigues a ti misma. Yo jamás seré una talla 34. No obligaré a mi cuerpo a ser una talla 34. Pero por otro lado, por temas médicos, he cogido algo de peso, que no es el peso que me corresponde. Y este peso, por temas médicos y de salud, lo estoy rebajando. Lo conseguiré, no sé cuándo, pero lo conseguiré. ¿Significa eso que ya no soy una persona body positive porque no me gusta como soy? No. Me gusta como soy, pero es que mi peso, digamos, es otro. Entonces voy haciendo mi otro peso, lo conseguiré, no me machacaré, no exigiré a mi cuerpo más de lo que necesita, no me mataré de hambre porque me quiero y me body positiveo. Eso sí, mientras soy como soy, voy a ir hacia adelante y me voy a respetar y las chicas que son diferentes a mí, las voy a querer y las voy a decir, ole tú, ejemplo, pues yo me depilo, pero ¿y si una chica no se depila significa que es fea, que es una marrana, que es una dejada? No, 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 porque ella ha decidido que su canon de belleza será ese y ella no me juzgará a mí y yo no le juzgaré a ella. Así que es empoderadora. Mujeres, empoder. 5. ¿Has juzgado a otros por su apariencia física? Sí. Lo siento. No actualmente. Y no de forma hiriente, de forma de criticar, de forma de dañar, pero todos somos imperfectos, todos tenemos este gen de la imperfección que nos hace tener pensamientos, digamos, entre otras cosas, malos. Entonces, sí, a veces voy por la calle y me empiezo con una chica y digo, por favor, está súper operada. Y enseguida digo, ¿y qué si está súper operada? Ella es feliz siendo súper operada, que sea súper operada. Y a lo mejor no, a lo mejor me he equivocado. O, ¡Uf! Esa chica, que de verdad debe ser anoréxica. Pues oye, si es anoréxica, tiene un problema. ¿Por qué la estás juzgando? No he dicho nada malo de ella, pero siempre el hecho de mirarla, ya, si ella me escuchara, ¿se sentiría bien? Entonces, eso, para mí, es que la he juzgado y me ha arrepentido. Y es algo que estoy trabajando y hace ya mucho tiempo que no lo hago. Así que he vencido este problema de la sociedad que tenemos todos. Es más, si me veis por la calle, no me juzgáis. Decidme, ¡Tigriola! Seis, ¿Has envidiado alguna vez actrices y modelos por el físico? Una vez más, como decía al principio, el 99,9% de las chicas, personas, humanos, no estamos contentos con nuestro físico porque miramos revistas, películas, donde se dice, ¡Wow! Sobre todo, lo que más rabia me da es cuando sale una chica guapísima y dice, ¡Fua! La gorda, ¡Hola! En lo actual y pasa, la que es la secretaria del primer ministro de Hugh Grant, la tratan de gorda, o sea, esa chica que debe de tener una 38, una 40 y le llaman foca. Pues así como queréis que la gente de a pie se sienta, pues sí, no les he envidiado mucho de, ¡Oh, por favor! Y flagelarme, pero sí decir, ¡Mmm! Me gustaría a lo mejor cuando eres más joven y dices, ¿Quieres ser actriz? Dices, ¡Jo! Si estuviera como ellas a lo mejor podría tener alguna posibilidad de ser actriz. Más allá no, o sea, no es una envidia de que me carcoma, sino, ¡Jo! ¡Ah! ¡Ah! Siete. ¿Quiénes? Personajes famosos, directa o indirectamente representan para ti el body positive. Como antes hablaba de las redes sociales, aunque hay actrices súper comprometidas con el body positive, como, bueno, cantantes como Adele o Emma Watson, me voy a centrar en las redes sociales, entonces tengo aquí apuntadas a Miss Preferred Of, que son la youtuber What The Cheek, que ella a lo mejor precisamente la veis y decís, ¡Ah! Hola, ¿cómo puedes ser una banderada del body positive si eres el canon de belleza? Pues, ella ha tenido muchos problemas, ella se ha reído de ella porque es un poco bajita, pero, mmm, ha aprendido a quererse, después de mucho tiempo de no aceptarse, ha aprendido a quererse y en sus vídeos siempre transmite eso de que la perfección que vemos en las redes sociales, en Instagram, en Youtube, es perfección irreal, que lo que tenemos que centrarnos en que todos los personajes públicos también tienen sus defectos, que se llaman así porque, ¿eh? pero esos defectos forman parte de la normalidad, así que no son defectos, son normalidad y ella lo explica muy bien, me encanta what the chick. La segunda que, ¡buah! por favor, me encanta es Dolce Placar, que también es una chica que dices, ¿en serio? Pues realmente yo la sigo en Instagram y hay gente que le dice gorda, que dice, es una chica súper sexy, súper guapa, tiene curvas latinas como dice ella, pero precisamente esas curvas latinas, el tener cadera, la convierte en gorda para algunas personas, pues ella lucha contra eso, ella se muestra, dice, estas son mis caderas, me encantan mis caderas y me encanta también como transmite eso, de que ella incluso fuera de los canones normales, que viene siendo un 90-60-90, ella también es preciosa y le encanta lucir sus curvas latinas. La siguiente ya me quedo aquí, de España, es también youtuber, es también Instagramer, acaba de sacar un libro es Dianina XL, ella sí que es talla curvy, pero es la chica más guapa del universo, que quien dice, no, es que las chicas, lo que hablábamos, que hay gente que dice, no, no, es conformista, pues esta chica, por favor, es guapísima y su constitución es esa, o sea, si dijeras, no, es que tienes que adelgazar, ella no estaría guapa si adelgazara, ella está como tiene que estar, guapísima y también es una gran precursora de esto, del body positive, tiene vídeos súper interesantes, creo que os dejaré alguno abajo, 8, la parte contraria, quienes personajes famosos son para ti la antítesis del body positive, esta me ha costado mucho, porque como soy una persona que se queda mucho con lo positivo, cuando una persona va en contra de esto, por ejemplo, que lo veo tan positivo, pues no la sigo, no la conozco, y he dicho, ay, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Así que, cogido con pinzas, porque me ha costado mucho, diría que Maluma, y como Maluma, cualquier otra persona que cosifique a la mujer, que la mujer no tenga personalidad, la mujer sea un objeto, ¿por qué? Porque tú quieres tener un reloj de cuco bonito, o quieres tener un reloj de cuco que salga allí, un águila haciendo, ui, ui, que no es lo que normalmente tenemos pensado que es un reloj de cuco, pero yo, un águila, a mí me gusta más que un águila con corriente, pero claro, la gente se quedaría con lo, con lo normal, pues algo así pasa con la gente que usa a la mujer de objeto, que significa que si es un objeto tiene que ser el objeto más bonito, que si es un objeto más bonito significa que tiene que ser este tipo de objeto, ningún otro, no una persona que tenga las piernas más cortas, que tenga la nariz gachuda, que tenga los dientes separados. Por suerte, ya os digo, cada vez hay más diversidad en la belleza, por ejemplo, me encantan las campañas de DAF que cogen a gente de todas las tallas, de todos los colores, con pequitas, con arrugas, porque todas son preciosas, pero por este otro lado, videoclips, sobre todo de reggaetón, tipo Maluma, no hacen eso con la mujer, lo siento. Siete. No, perdón, nueve. ¿Crees que solo un determinado tipo de personas puede sumarse al body positive? No. Llega todo el rato hablando de mujeres, porque soy mujer y es lo que más me toca de cerca, pero el body positive también es para hombres. No sé si os habéis fijado, pero a los hombres se los obliga a estar súper cacha, súper mazado, soy Capitán América. Pero aparte de Capitán América también existe del tipo de hombre pues más rufalo, se llama así, Hulk. A los hombres se les exige mucho y ellos también lo sufren. Lo que decíamos, que nosotras creo que lo sufrimos más, no sé si es porque tenemos una autoestima más frágil o se nos exige más, pero ellos también. Y también mucha gente piensa que el body positive es solamente para personas de talla grande. Por eso se dice mucho lo de... El body positive es para luchar contra la gordofobia, que existe y que son las grandes precursoras, porque son las más maltratadas realmente. Pero, quedémonos con lo positivo, que es de lo que se trata el body positive. Y 10. Si tuvieras que definir el body positive con una palabra, ¿cuál sería? ¿Por qué? Una palabra. Venga, va. Amor. Hablábamos de la gordofobia. Fobia viene a ser odio. ¿Cómo se... Una persona, ¿cómo lucha con el odio? Más odio, no. Con el amor. Las fobias se quitan con el amor. Los problemas se quitan con el amor. Love is in good. Pero, sobre todo, este amor al que me refiero que se basa al body positive es que tienes que tener amor por ti, amor por tu cuerpo. Tienes que quererte. Si no te quieres a ti, ¿cómo vas a querer a los demás? ¿Cómo pretendes que te quieran si no te quieres a ti mismo? El body positive consiste en eso, en dejar de odiar tu cuerpo, de odio mis michelines, odio mis manos, odio mi nariz, odio mis labios. No, 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 esa palabra es horrible. Quítala del diccionario. Tienes que amarlo. Amo mi micheline, amo mis labios, amo mi nariz, amo todo de mí. El amor nunca falla. Pues ese es el tag del body positive. Recordad, es una colaboración que estoy haciendo con Claire, Beauty by Claire. Recordad, seguidnos a las dos, seguidme a mí, seguidla a ella. Si os ha gustado, por favor, haced lo que os habíamos comentado, comentad aquí abajo, comentadla a ella, pero sobre todo en redes sociales, poned hashtag tag del body positive y os leemos y os comentamos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!